lectura del primer libro de los reyes en aquellos días salomón empiante el altar del señor en presencia de toda la asamblea de israel extendió las manos al cielo y dijo señor dios de israel ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra hay un dios como tú fiel a la alianza con tus vasallos si caminan de todo corazón en tu presencia es posible que dios habita en la tierra si no cabes en el cielo y en lo más alto del cielo cuanto menos en este templo que te he construido vuelve tu rostro a la oración y súplica de tu siervo señor dios mío escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu siervo día y noche estén tus ojos abiertos sobre este templo sobre el sitio donde quise que recibiera tu nombre escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo israel cuando reces en este sitio escucha tú desde tu morada del cielo y perdona palabra de dios que deseables son tus moradas señor de los ejércitos que deseables son tus moradas señor de los ejércitos mi alma se consume y anhela los atrios del señor mi corazón y mi carne retozan por el dios vivo que deseables son tus moradas señor de los ejércitos hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina unido donde colocar sus polluelos tus altares señor de los ejércitos rey mío y dios mío que deseables son tus moradas señor de los ejércitos vale más un día en tus atrios que mil en mi casa y prefiero el umbral el umbral de la casa de dios a vivir con los malvados que deseables son tus moradas señor de los ejércitos los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio aleluya 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 el cordero de dios viene ya el señor esté con usted lectura del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san marco gloria a ti señor en aquel tiempo se acercó a jesús un grupo de fariseos con algunos letrados de jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras es decir sin lavarse las manos los fariseos como los demás judíos no comen sin lavarse antes las manos restregando bien aferrándose a la tradición de sus mayores y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos jarras y ollas según eso los fariseos y los letrados preguntaron a jesús porque comen tus discípulos con manos impuras y no siguen tus discípulos la tradición de los mayores él le contestó bien profetizó isaías de ustedes hipócrita como está escrito este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí el culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos dejan a un lado el mandamiento de dios para aferrarse a la tradición de los hombres y añadió anulan el mandamiento de dios por mantener sus tradiciones moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte en cambio ustedes dicen si uno le dice a su padre o a su madre los bienes con que podría ayudar te los ofrezco al templo ya no les permiten hacer nada por su padre o por su madre invalidando la palabra de dios con esa tradición que les transmití y como está hacen otras muchas palabra del señor gloria a ti señor jesús pueden sentarse queridos hermanos este tema de las tradiciones humanas versus las leyes divinas estamos en un tiempo donde cada vez se marca más a veces nosotros no vemos la referencia actual que tiene el evangelio tiene mucha actualidad es verdad tiene su sentido propio literal pero también tiene actualidad porque porque cuando nosotros analizamos lo que viene de dios lo que dios quiere y lo que el hombre va creando en nombre de dios nosotros no damos cuenta que es actual porque porque eso pasa mucho por ejemplo fiestas de santos fiestas patronales que es lo que sucede se celebra la misa porque es costumbre y luego cada cual pierde los pies de tanto beber eso es algo que es muy común en nuestros países y en distintos países o utilizan el nombre de los santos para hacer como santería que es todo un tipo de práctica de hechicería y brujería para hacer maldad atadura utilizan la santería utilizan a la virgen utilizan a distintos santos esto porque el hombre va quedando tradiciones que van en contra de la ley de dios tradiciones vacías tradiciones dañinas tradiciones que no ayudan al ser humano a crecer y a mejorar en cambio la ley de dios para que vino para rescatar al hombre que significa lo ayuda a mejorar lo saca de los vacíos para darle plenitud pero no lo entendemos porque lamentablemente las tradiciones de los hombres que es lo que nos dan nos dan este placeres placeres pasajeros utilitaristas cosas que una fiesta una bebida así la pasé excelente la pasé pasar excelente un momento ciertos momentos no es garantía de ser feliz querido hermano no es garantía de que hay plenitud en tu vida y eso es lo que mucha gente confunde y cuando descubre que no ha habido plenitud en su vida por dedicarse a vivir tradiciones humanas querido hermano no ve el tiempo que ha perdido por eso es que san agustín dice tarde te amé porque él se dedicó a las leyes de los hombres él se dedicó al pensamiento humano y a buscar las satisfacciones humanas que cuando se encuentra con el dios verdadero de la plenitud recién entiende que fue tarde que podía haberlo encontrado antes y su vida hubiera sido preciosa desde su juventud pero lo hizo siendo mayor queridos hermanos cuidado que en esta vida llamándonos cristianos católicos por culpa de las tradiciones humanas que nosotros creamos y que practicamos mucho y que las promovemos luego nos demos cuenta que es tarde para nuestra regeneración amén ah Gracias.